Le doy la más cordial bienvenida. Presentó a nuestro panel el doctor Juan Luis Chicordero. Que más que ningún otro recinto, el de Río Piedra se juega a la vida con el tema urbano y con el destino de Río Piedra. El doctor Jorge Lizardi. La suerte del centro urbano de Río Piedra está tan atada al devenir histórico de los BR como del país. El arquitecto Manuel Bermúdez. Necesita realmente una alianza entre lo que es la universidad y lo que sería Río Piedra o lo que sería en tal caso el municipio de San Juan. Y el planificador José Tato Rivera Santana. Vamos a mover de la inercia las realidades que se encuentra Río Piedra hacia el Río Piedra como planteamos ahí que todos queremos y deseamos. Pero es mucho más que construcción, es mucho más que rehabilitación física. Es la importancia que tiene que darse al mantenimiento y rehabilitación de lo existente. Lamentablemente ir de compra a Río Piedra se ha convertido incluso para los universitarios en cosas de perdedores, de hipsters o de monáticos a veces. La tabla de salvación que se pensó sería el tren urbano tuvo un efecto contraproducente. El tren urbano en lugar de hacer llegar más gente a Río Piedra la lejos. Pienso en un manejo de expectativas porque como estudiantes yo pensaría que el tren lo que hace es ayudar. Porque trae gente que no vive en Río Piedra, que vive más lejos a la universidad sin necesidad de un carro. El momento, primero el carro, que muchos estudiantes ya no dependen de la transportación pública. Pero los que dependen de la transportación pública ya no tienen que ir a Río Piedra a coger el tren, sino que lo cogen aquí mismo en la universidad. Entonces ese caminar a través de Río Piedra para llegar al tren activaba Río Piedra, ¿no? Porque tú te tomabas un café, te tomabas un refresco, te almorzabas, comprabas algo a lo mejor aprovechabas. El momento que ya no tienes que ir a Río Piedra a coger la transportación pública, pues ahí definitivamente es otro puñal que le pones a Río Piedra. ¿Qué está haciendo el municipio para atender el problema de seguridad en Río Piedra? El municipio tiene un plan de seguridad que ya está implantado, un plan de seguridad más agresivo. Se aumentó la presencia de la policía municipal sobre los delitos tipo 1 en Río Piedra se han reducido. Eso no ha afectado la percepción, lamentablemente. La percepción sigue siendo de que la seguridad es un problema. Y lo sigue siendo porque aunque se ha reducido, hay un problema de delitos contra la propiedad, contra la persona. Por eso hay que pensar ciertas cosas fuera de la cama. O sea, hay que no solamente reflexionar sobre lo que hay que hacer en Río Piedra, sino sobre nuestro propio discurso. Porque a veces es nuestra imaginación lo que está en crisis. Es nuestra imaginación lo que es bastante limitado. Y nosotros pensamos que se nos está escapando un país, que hay un país en crisis. Pero no somos nosotros los que a veces ya no tenemos las herramientas necesarias para comprender qué es eso lo que está ocurriendo. Más allá de nuestras posibilidades de entendimiento. Piedra seguirá siendo sí una ruina. Y una ruina obscena, como ocurre con La Habana. Porque a pesar de todo es una ruina que insiste en ser habitada. Muchas gracias. 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 Gracias.